Y eso, ¿y qué tal? ¿Qué tal todo por aquí por el hacer? Pues la verdad, todo bien, todo tranquilo, no viven mucha gente, de hecho ustedes son los primeros, así que, ole. Oh sí, a ver, ahora mismo creo que hay poca gente despierta, es muy temprano. Sí, yo en... ¿qué hora es? Son las 5... Quizá... quizá en media horita, una horita, aprovecho y abro hora y media en la tienda. Claro, claro, está bien. Para. Sí, aprovecha porque en el tiempo ha dicho que más o menos en 50 minutitos o cosas así creo que hay una tormenta fuerte, fuerte, fuerte. Sí, después de la tormenta seguramente aproveche y abra. Es verdad. Sí, en las noticias lo dicen, suelen pasar sobre estas horas, prácticamente. Claro, yo es que no suelo estar tan pronto, no te voy a engañar. No, ni yo. O sea, yo suelo estar tarde, tarde, de hecho. Yo es que era por hacer un poco de ejercicio porque me veía pachucho. No, me pasó exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, me he levantado ahí y ¿qué he dicho? ¡Qué pereza! Y eso no puede ser. Así que luego me pasaré por el Mega, me cambiaré, me daré una duchita rápida y abriré la tienda. Perfecto, bueno. Este hombre nos va a dar la vida. Sí, no, a todos. A todos. Nos va a dar la vida a todos, literalmente. Yo y mi furgoneta dará a todo el mundo lo que necesita, no te preocupes. Porque no te pregunto, es súper importante, ¿cómo tienes el alcohol? Eh, espérate, te digo. Pero os vais a llorar de la alegría. Os dijo desde ya que vais a llorar de la alegría. Bueno, este... ¿Es por el tema de hacer cócteles? Porque como allí en el Nudl también hacemos cócteles y demás. ¿En serio? Sí, allí hacemos mojitos y cosas de esas. Ah, espectacular. Bueno, ¿le desean algo para beber? Sí, dame un whisky. Perfecto. Un vodka, que por aquí. Vale. Vale. A ver si luego hablo con el ruso, que tengo que hablar de una cosa. ¿A quién le he enviado a la facturilla? Eh, a mí. Vale. Vale. Ah, ah. La factura, por cierto. A ver, espérate. Ve que es supuestamente de lo mío, ¿no? Vale, vale. Vale, pues te la pongo, ahí la tienes. Vale. Vale. Eh... Por... Sí. Por cierto, los alcoholes... Eh, depende de qué tipo de alcohol. En plan, ponerme un ejemplo. Eh, decirme alguno. Un whisky... Un whisky, lo tengo a 45. ¡Oh, la puta! El vodka a 40. Las cervezas a 33. Dime. La puta madre que te parió. ¿Qué pasa? Que es súper barato. Que sí, que sí. No sé si te va a salir rentable. Eh, pues para que te hagas a la idea, mi máximo para cobrar el ron, que lo tengo a 45, es 50. O sea, el precio máximo que tengo yo para poder venderlo es 50. Pero qué cojones. Hace mucho que no veis un Badula. ¿Qué? No, no, no. Es que me lo he cabido. Es que hace mucho que no veis los precios de mercado. Dile, Anthony, que luego vuelvo, ¿vale? Eh, vale, sí. Que tengo que ir un momento a Megavulti. Luego te digo precios... Espérate. ¡Ey! ¿Qué? Escúchame. Eh... 445.37. Joder, bueno, ya me lo dices por email, ¿vale? Luego te lo digo por WhatsApp. Vale, vale. Vale. Eh, que ahora vuelven. Ah, vale, vale, perfecto. Es que le estaba diciendo la radio, ¿sabes? Porque eso... Voy a hacer un pequeño cambio de logística, ¿vale? A todo el mundo de locales y tal, os voy a dar una radio para que me podéis pedir por ahí las cosas y sepáis si estamos operativos o no. Es una radio que sí o sí voy a estar, esté de servicio o no. Vale. Y os va a venir bien para decir... Oye, Cero, hace un favorcillo. ¡Ey! Y se fue. Y se fue. Pero si eso hace... O sea, se nota que hace muchísimo o nunca habéis visto los precios, ¿eh? Claro, mi precio máximo para cobrar es 50. En los alcoholes. Claro, y lo tengo diseñado según la graduación de alcohol. Contra más grados de alcohol tiene, más caro. Por ejemplo, la cerveza 33, ginebra 40, vodka 40, ron 45, whisky 45, el vino de arroz. Lo tengo a 33 porque... ¿El vino de arroz exactamente qué es? Que no lo he probado en mi vida. Es que no sé ni siquiera cuántos grados tiene por eso. Eh, lo he puesto a... A precio estándar. Porque no sé qué es. Va, tranquilo. ¿Quién es? Carajo. Vale, ¿quieres que te ayude? Va, acepto. Bueno. Vale, bueno. Sí. Está bien, yo me encargo. Yo loco, no hay la loca de eso. ¿Doggies? Ah, por cierto. Nos han salvado y estamos muy agradecidos. Sí, sí. Cuando vengan y escuchen los precios que tiene Cero de las cosas... Ah... Es un... Estáis... Estáis en vuestra radio, que me la conozco. Ah, que me la dio Leo. Ah, espectacular. Claro, la... La clásica. Eso... El número gracioso, como digo yo. ¿Es eso? Bueno, güey, cualquier cosa les aviso. Mi estimado... Mi estimado... Mi estimado. Anthony, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú qué tal estás? Yo estoy bien, estoy bien. Bien jodido porque tengo las dos ruedas de la moto pinchadas. ¿No jodas? ¿Aún? Ah, no, que te las pinchó ayer este... Mike, ¿no? En fin. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Oye, yo ya no puedo, ¿eh? Yo no puedo con esto. De hecho, te compras la moto y te la pinchan, hijo de puta. Literal, ¿eh? Y ahora me tengo que ir en el ciclomotor ese de bullshit al trabajo. Bueno, ya cambiarme primero, además. En fin. Dios mío. Pásame... Dime qué te sirvo. ¿Unas hamburguesitas o qué? ¿Cuántas hamburguesitas es? Dame una. Una nada más, que no tengo dinero y me estoy muriendo de hambre. Estoy ahora mismo en plan vagabundo. ¿Cómo es esa próxima? Porque me ha gastado toda la moto y no he trabajado desde entonces. Hostia repotada. ¿Esa chaqueta? ¿De TT? La de un conocido llamado David Martínez. Ya veo. Está guapa. Muy vistosa, ¿no? La verdad que sí. ¿Para la espervener? Eso sí. Dame una hamburguesita. Ahí tiene. Aquí se la paso. No te puedo pagar, tronco. Yo luego me pago, no pasa nada. Espérate. No, porque es factura. Es que como no tengo móvil... Bueno, si me prestas el móvil te lo pago. Ah, pues bueno. ¿Cómo es eso? 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 Imagínate lo pobre que estoy, ¿eh? Ayer me levanté en trauma team. Nada, nada, nada. Esto es horrible. Esto es horrible, esto es horrible. Qué desesperación. Estuve hablando con Daniela. ¿Y qué te dice? ¿Tú sabes si tiene pololo esa tía? No, de hecho no. Let's go. Lo voy a intentar con Daniela, perfecto. No, yo no he dicho eso. Yo solo tengo un amor. Mi trabajo y la ciudadanía de Neishiri. Muy bien. En fin, me voy a trabajar. No sé cómo se llama usted, pero... Cero. Ah, este es cero. Cero, antiguo mecánico... Y ahora soy el del Badoo, exacto. Pero tú no te veías antes así, ¿no? ¿Eh? Estás un poco cambiado, ¿no? ¿O siempre has tenido que ver este azul y rosa? Siempre he sido así. Y es como que azul. Blanca, blanca. Ah, yo digo, hostia, vale, sí. Si me ves con el pelo azul... Si me ves con el pelo azul, entonces sí, pero... No, no, siempre he sido así. Sí, no sé, no sé, no te echaba cara. O sea, si te había visto alguna vez. Igual tú a mí también. Claro, sí, te he visto, te he visto varias veces, de hecho. A lo mejor es que me has visto con el gorro, y es por eso. Ah, puede ser, puede ser, puede ser. Que siempre suelo llevar un gorro negro o cualquier gilipollece en el pelo. Pero normal, normal. No, no, no te echaba cresta debajo de ese gorro, la verdad. Normal. Bueno. A trabajar. ¿Cuánto tiempo has cobrado, Anthony? Hace unos minutitos. De hecho, en dos, tres minutos vuelvo a cobrar. Así que corre. ¡Corre! ¡Hala! Voy a ver. Voy a ver con los dos. Es que se ha quedado sin dinero, eh. Pero, pero escucha... Pero escúchame, pobrecillo, me ha dado cosa. Estaba a punto de decir, escúchame, ponme la factura a mí. Es que no tiene dinero, no tiene móvil. Ayer todo el dinero se lo gastó en la moto, que ayer trajo la moto para mostrarla y se la pincharon. ¿Este es el famoso que la han... No, este... No, este es el de Traumatín. Sí, sí, sí. El de Traumatín es el que se lo pincharon y aún no saben quién es, pero a este se lo pinchó su compañero policía. Hijo de puta. ¿Ya ves? Y encima se lo quemamos la moto. Compramos gasolina, echamos gasolina y le quemamos la moto. Claro, ahora sé de qué me sonó, eh. Este chico estuvo ayer en el Badoo. Solo que me vio con el gorro. Claro, me vio con el gorro porque como tengo que mirarlo del tema de la ropa y todo esto, pues fui con mi ropa de toda la vida. O sea, tampoco... Todo el mundo sabe que soy yo. No, no creo que haya llegado ahora. ¿Eh? ¿No crees que haya llegado ahora? No, no ha llegado ni de coña. A menos que haya ido con la moto y se haya metido, literalmente, hasta... Hasta donde tenga que entrar. Claro. Si no, no. Porque literalmente aquí acaba de salir, ¿sabes? Bueno, pues al menos tiene 200 más. Eso. Ahora se puede comprar... Si abro yo... Para dos hamburguesas. Ah, tú metes las hamb... Sí, bien. No, a ver, te explico. Las hamburguesas como tal... ¿Vale? En plan, ya hecha. Cuestan 220. Ah, vale, vale, vale. Pero que... Vosotros compréis... En plan, vosotros también vendéis comida, ¿verdad? Esto os va a venir de putísima madre. De hamburguesas vendemos. Hamburguesa, vale. Para la hamburguesa... ¿Qué necesitas? Carne cruda y... Y pan. Y pan de hamburguesa. Vale, para que tengas una idea... Te sale cada hamburguesa... A66. No me jodan. Eh. Porque es 33 de la carne... Y 33 del pan. No renta muchísimo. Ya. No, sí. Eh... Si por lo pronto del noodles... Yo creo que voy a tener un pedido de... De casi 100 de cada. Dios mío. Por eso quiero hablar con... Con Lee y Lucy. ¿Sabes? Para... Para hacer el papeleo lo antes posible. Porque sé que lo necesitáis. Porque el... El noodles... Hace... Sé por este hombre que hace... Como 4 o 5 días... Habían... Habían comprado ya. Con lo cual tienen cositas. Ah, bueno. Pero... Claro, no sé vosotros cómo vais de stock. Ah... De hecho, de ayer... Se nos gastó casi todo. Pues... A ver... Podemos hacer una cosa. Dime. Eh... A las... 6... Después de la tormenta... ¿Vale? En ese lapsus... Si alguno se pasa con una camioneta... O algún coche con un buen maletero... Podéis... Podéis hacer un pedido grande si queréis. Vale, me parece bien. Porque... Voy a estar todo el día abierto. Ah, pues bueno. Así que voy a estar de... Desde la tormenta... Creo... Si no pasa nada... Tres horitas... Cuatro. Para que todo el mundo tenga tiempo... Y a partir... A partir de ahí... Ya... Depende de... Depende de lo que pasa. A lo mejor me quedo... A lo mejor cierro... Pero me quedo con la radio... Eso ya... Ya es ver. Eh... Y por cierto... Por cierto... Aprovecho para decirte... Que próximamente estaremos... En la aplicación de servicios. Es verdad. Así que... Eh... En la aplicación de servicios... Me podréis mandar... El pedido entero... Como alerta. Y yo os lo preparo... Os lo preparo... Y os lo doy hasta con un besito. Importante, por favor. Cuando lo hagáis... Que lo haga alguien... Que vaya a estar despierto en el momento... Para... Para confirmar que estéis. Porque si no... Va a ser una liaza... Bueno, por mi parte... Voy a estar todo el tiempo... Así que... Vale, vale. Si, no... A ti siempre te veo... Y a Leo también. Pero por eso digo en plan... Que... Que lo ha... Que el pedido lo haga alguien... Que sepáis que va a estar. Vale. Está bien. Porque... Lo primero que haré... Será... Eh... La llamada... A lo... Oye... ¿Estáis para... Para el pedido? Que lo tengo todo listo... Y ya está. Porque lo voy a... Voy a utilizar en el almacén... Para los pedidos. En vez de... En vez de para tener... Todo ahí guardado... Lo voy a tener para los pedidos... Directamente. Y voy a dedicar... Eh... Cada porción de almacén... Para un negocio concreto. Y así aprovecho también... Y hablo con Leo... Del tema de los convenios... Que ya tengo claro... Cómo lo voy a hacer. Vale. Va. Sí. Que lo voy a hacer un poco como trauma... En plan... Solo que sin pago. Previo. ¿Sabes? En plan... Los que tengan convenio... Van a ir en... En fila. Van a ser por... Eh... Prioridades. Más que por... Tal... Porque ya los... Ya los precios... Es que no los puedo bajar más. Literalmente. Así que... Lo he estado pensando... Y lo voy a hacer como trauma. Mejor... Creo que es una... Muy... Mejor opción. Y así al menos sabéis que... Eh... Yo que sé... Si... Tengo que ver... Si al final lo hago... Full como trauma... Con precios reducidos, obviamente. Uh-huh. Eh... O lo hago... Para saber quién... Tiene mejor categoría. ¿Sabes? Yo que sé. Imagínate. Imagínate que lo gestiono como... Como hace esta gente. En plan... Bronze, plata, oro... Platino. Solo que con otros nombres. Obviamente no voy a cobrar tanto. Y... Yo que sé. Imagínate que vosotros sois platino. Y tengo pedidos del noodles... Que es oro. Eh... El... Cyberbar... Que... Que sea plata. Y... Vosotros... Se os ha ido y habéis dicho... Pues yo platino. Pues el primer pedido en entregarse... Es el vuestro. Vale. Y obviamente... Eh... Lo más probable es que... Yo que sé. Imagínate. Eh... Me pedís... Cien de cada. Por poner un ejemplo. Pues... Quizá tenéis algún regalito. ¿Un regalito? Me interesa. ¿Sabes? A lo mejor te... Cada... Cada X... A lo mejor tenéis algún regalito. Me parece bien. Porque como lo tengo... Lo tengo todo... Eh... Todo está programado ya en el móvil. Literalmente. O sea... En cuanto me decís... Cien de esto. Cien de lo otro. Cien de lo otro. Cien de lo otro. No sé qué. Yo ya sé el porcentaje. El porcentaje. Joder. No sé hablar. El porcentaje que yo me quedo. El... Lo que vosotros pagáis. El beneficio. Y cualquier cosa así. Y por cada X de beneficio. Pues puedo decir... Venga. Os voy a hacer un regalito. Yo...